Pueblos del Misterio, sean bienvenidos a la Comunicación Enigma Te cuento algo que me pasó y que hasta el día de hoy no le encuentro explicación El primer suceso raro ocurrió un sábado, cuando me tocó ir a trabajar sola en la gobernación Como siempre, me puse los audífonos para concentrarme mientras revisaba unos documentos en el computador Todo iba bien, tranquilo, hasta que escuché como una carpeta caía al suelo Me asusté obviamente, pero luego me dije a mí misma No pasa nada, no hay nadie más aquí, solo yo Me tranquilicé un poco y seguí con lo mío Sin embargo, al rato empezó lo más extraño De repente escuché ruidos en la cocina, como si estuvieran lavando platos El agua corriendo, los cubiertos chocando Todo era muy claro, pero lo raro es que la señora que hace el aseo todavía no había llegado Estaba completamente sola Y en ese momento me empezó a entrar un escalofrío que no pude controlar Pero preferí no moverme de mi puesto, no tenía ganas de comprobar nada Pensé que todo había quedado en esa experiencia, pero lo peor fue para Halloween de ese mismo año Todo comenzó cuando fui al baño de la oficina Estaba lavándome las manos y de repente, al levantar la vista para ver el espejo Vi una figura que me heló la sangre Era una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto y el cabello negro cayéndole desordenado Me quedé paralizada Cuando volví a mirar, ya no estaba Fue tan rápido y tan real que pensé que me estaba volviendo loca Y desde ese día, las cosas se pusieron más extrañas Esa misma tarde, al bajar a la tienda, un olor a carne podrida me golpeó de la nada Era un olor tan fuerte y desagradable que me hizo dar arcadas Pero no había ninguna razón para que oliera así en la oficina No había comida dañada, basura ni nada por el estilo Solo ese olor a descomposición que apareció y desapareció de la nada En la noche, cuando por fin llegué a mi casa Pensé que iba a poder descansar, pero no fue así Estaba en la cama, lista para dormir Cuando sentí claramente como alguien se sentaba al lado de mí El colchón se hundió con el peso Pero cuando miré, no había nadie En ese momento, todo lo que había vivido ese día me pasó por la mente Todo lo que había empezado aquel sábado en la oficina Ya no me parecía una simple coincidencia Desde entonces, no he vuelto a estar tranquila ni en la oficina ni en mi casa Y siempre me pregunto qué fue lo que desató todo esto Era Halloween, como todos los años, pero en Villa de Leyva Mi novio, mis amigos y yo llegamos emocionados, listos para disfrutar del ambiente Reírnos y tal vez asustar a uno que otro despistado Era de esas noches en las que todo parecía perfecto y normal Mientras caminábamos, vimos una casa vieja y oscura que nos llamó la atención Parecía abandonada, con la fachada agrietada Vea eso, le dije a todos señalando la casa Pero nadie más pareció interesarse Yo, sin embargo, sentí una extraña atracción hacia ella Uy, esa casa sí está como para hacer una película de miedo, ¿no? Dijo mi novio riéndose mientras seguía tomando fotos con los demás Pero yo ya no estaba tan metida en la fiesta Algo me decía que tenía que acercarme Era como si me llamara o me hipnotizara para ir hacia ella Sin pensarlo mucho, me acerqué a la puerta Y justo cuando iba a tocar, una señora apareció allí Era una anciana flaquita, con el cabello canoso Parecía esas viejitas que abandonan en los ancianatos Al momento de acercarme, me dijo con una voz muy suave y lenta ¿Quieres saber lo que te espera esta noche, mija? Mis amigos se rieron a carcajadas Pero yo, no sé por qué, sentí la necesidad de quedarme Vea pues, le gusta lo raro a usted Dijo uno de mis amigos Yo lo único que hice fue responder, voy a entrar Y eso fue así, sin pensarlo mucho, como si estuviera en trance Y sin esperar respuesta de alguno de ellos Crucé la puerta principal de esa casa abandonada Adentro, la casa tenía un olor extraño Como a incienso y a hierbas secas Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas en blanco y negro Y había una sensación de que el tiempo ahí dentro no pasaba La anciana me señaló una silla Y yo me senté, con bastante miedo por supuesto Sabía que no era normal estar ahí, entrar y sentarme Pero vuelvo y digo que sentía que algo me guiaba Cierra los ojos, relájate, deja que las almas hablen Me dijo mientras comenzaba a murmurar en voz baja No sé qué dijo específicamente Pero empecé a sentir una calma que me envolvía como una cobija tibia El bullicio de la fiesta afuera de mis amigos Se desvaneció por completo, no escuché nada más Y de repente, la anciana dejó de murmurar y dijo algo que me heló el alma Es tu mamá, ella está aquí contigo Me quedé congelada Mi mamá había fallecido hacía ya varios años Y escuchar esas palabras me revolvió algo profundo en mí Pero lo raro es que no sentí miedo Al contrario, sentí una calidez tan inmensa Que casi podía jurar que mi mamá estaba ahí, abrazándome No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos La anciana solo me sonrió Y yo quedé ahí, con esa experiencia De haber sentido a mi mamá De haberla escuchado incluso Como si estuviera viva Anda, sigue con tu fiesta Pero no olvides que nunca estamos solos Dijo la señora y me acompañó hasta la puerta O eso, pensé yo Salí de la casa con una sensación tan extraña y bonita a la vez Que no pude evitar sonreír Mis amigos me esperaban afuera, pero muy preocupados Y la verdad, yo no podía explicarles lo que había sentido Ni siquiera lo que había vivido Ey, ¿qué le pasa? Ese lugar está que se derrumba y usted se mete allá como si nada Me dijo mi novio en tono muy preocupado y enojado Tranquilo, estaba con la señora Eso le dije Aunque sonaba raro, no me importaba porque era mi verdad Y vuelve y habla de la tal señora, la señora y la señora ¿Cuál señora? Si usted estaba sola Al escucharlo, comencé a buscar miradas de aprobación en otros compañeros En otros amigos Le pregunté a todos si eso era verdad Pues yo juraba que todos la habían visto Y que incluso se burlaron de ella Y también recuerdo que sentí su presencia de una manera tan real Que esa noche, en lugar de ser la típica fiesta de Halloween Se convirtió en una experiencia que me llenó de paz Desde el momento en el que ellos me dijeron que yo estaba completamente sola Y que por más que me hablaban o intentaban retenerme No lo lograban Ahí me comenzó a dar mareo Me comencé a sentir muy mal Esto si no se los dije a ellos Porque no quería que el grupo siguiera pensando que yo estaba loca O algo malo me había ocurrido Así que seguimos recorriendo las calles iluminadas de Villa de Leiva Pero algo muy dentro de mí había cambiado para siempre Esa noche, entre las brujas y disfraces Sentí que mi mamá, desde donde estuviera Desde ese más allá Seguía conmigo Es como si estuviera ahí al lado Pero como en otro plano Así que, si algún día van a ir a Villa de Leiva en Halloween No solo vayan a disfrutar del festival O de recoger dulces Entren a las casas antiguas Porque a veces, en medio de lo sobrenatural Uno puede encontrar más que sustos Puede encontrar un pedacito de paz Como me pasó a mí Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio colombiano Yo tendría unos 7 u 8 años Chiquita todavía Y como cualquier niña Estaba emocionada por salir a pedir dulces por las calles Estoy hablando de aquí en Pereira Me acuerdo que ese año me disfracé de brujita Con mi sombrero puntiagudo Y mi escobita de cartón Que había hecho con mi mamá Todo el mundo estaba de fiesta La ciudad parecía llena de fantasmas Vampiros y demonios Ya sabes, ambiente de Halloween Que tiene algo de magia Y de susto al mismo tiempo Esa noche ya Casi las 9 de la noche Iniciamos con mi mamá en la tarde Pero ya era de noche Cuando nos ocurrió todo esto Mi mamá me llevó a la última cuadra Antes de volver a la casa La calle no estaba vacía Estaba llena de dulces y decoraciones Y la gente era un mar de disfraces Por todo lado había gente disfrazada Pero en un rincón Junto a un árbol viejo Se levantaba casi en la oscuridad Una figura que de inmediato Llamó mi atención La verdad no parecía disfrazada Era una señora de aspecto raro Con la piel pálida Casi grisácea Y los ojos brillantes Como los de un gato en la oscuridad Estaba envuelta en un chal negro Que le hacía ver como una sombra Y en las manos Sostenía como una canasta Con muchos dulces Aunque tenía un poco de temor Al verla obviamente Igual me acerqué Y antes de que mi mamá pudiera detenerme Esa mujer extraña Ya tenía la mano metida En mi calabaza La señora O lo que fuera Porque ahora que lo pienso No parecía ni un poquito humana Ella me sonrió Y fue una sonrisa Muy extraña Torcida Y que de una vez Yo sentí mucho miedo Porque me dijo Con una voz muy ronca Que disfrutes estos dulces Niña Y no olvides compartirlos Con tus amigos Y dale uno a tu mamá Ella me dio un paquetico De caramelos envueltos En un papel negro Y sin decir más Desapareció entre la gente Como si se hubiera esfumado En el aire No le di mucha importancia En ese momento Ya estaba llena de otros dulces Y lo único que quería Era llegar a casa Y comenzar a comerme todo eso Pero cuando llegamos Y me senté en el suelo A revisar mi botín Ese paquetico negro Resaltaba entre todos los otros Lo abrí Y eran unos caramelos extraños De colores opacos Y con un olor Un poco a agrio Pero pues ya sabes Cómo es uno de niño No tiene mucha cautela Y la curiosidad me pudo más Así que me metí Uno de esos a la boca Esa noche Me fui a dormir Y ahí fue cuando todo empezó Me desperté en medio de la madrugada Sintiendo un dolor terrible En el estómago Como si mil agujas Me estuvieran atravesando Me paré de la cama Y me fui al baño Y justo antes de encender la luz Vi algo en el espejo No era mi reflejo Sino el de esa señora Que me había dado los dulces Pero su cara Ya no era la misma Tenía una expresión de rabia De odio Y parecía que su boca Se movía Como si estuviera murmurando algo Lanzándome una especie De maldición Los días siguientes Fueron un infierno No podía comer nada Sentía náuseas Todo el tiempo Y mi cuerpo Empezó a llenarse De moretones Y rasguños Como si alguien Me estuviera lastimando Mientras dormía Mi mamá me llevó al médico Pero no encontraron Nada raro Una noche Mientras intentaba dormir Escuché claramente La voz ronca De la señora Que me decía Te los comiste niña Ahora Son parte de ti Desesperada Mi mamá decidió Llevarme donde Una señora Que conocía Una curandera Del barrio Que había ayudado A mucha gente Con cosas raras Apenas entré a su casa La señora Se puso seria Y me dijo Que había sido Víctima de una brujería Le mostré El paquetico de dulces Y su cara Se puso pálida Me explicó Que esos caramelos Estaban embrujados Que eran una especie De ofrenda Para las brujas Que esa noche Buscaban almas inocentes Me dijo Que la única forma De romper la maldición Era llevar los dulces De vuelta Al lugar donde Me los dieron Y enterrarlos Bajo el árbol Que estaba allí Y claro Tenía algunos dulces Todavía conmigo En físico Pero hacía falta El que me comí Esta señora Que nos ayudó Me hizo tomar Algunas cosas Hechas como con hierbas Y ahí expulsé Ese dulce Estaba completamente Igual Intacto No sé cómo lo hicimos Pero mi mamá Y yo Volvimos a esa cuadra La siguiente noche El árbol Donde vi a la señora Ya no estaba En su lugar Había un hueco Muy profundo Como si algo Lo hubiera arrancado De raíz Eso nos pareció Bastante extraño ¿Quién demonios Iba a poner A arrancar un árbol? ¿Sería la alcaldía O alguien por ahí? Nunca lo supimos El caso fue Que enterramos Los dulces ahí Y al hacerlo Sentí como si Un peso enorme Se levantara De mi pecho A partir de ese momento Todo volvió A la normalidad Años después Cuando ya era adolescente Le conté la historia A mi abuela Cuando la fui a visitar Y ella Solo me miró Y dijo Esa era una de las brujas Que se esconden En Halloween Por eso te dieron Esos dulces Para marcarte Desde entonces Nunca volví a aceptar Dulces de extraños En Halloween Y cada vez que llega A esa época del año Recuerdo toda esa mala Experiencia que viví Y me siento muy insegura Recorriendo las calles En Halloween Muchísimas gracias Howard Por darme la oportunidad De compartir Mi experiencia Hola ¿Cómo estás? Te cuento algo Que me pasó hace unos años Precisamente en Halloween Si no estoy mal Del año 2018 Todavía me da cosa Recordarlo Pero ahí va Mira Yo siempre he sido curioso Con eso de las historias De brujas Fantasmas Y esas cosas Había escuchado varios rumores Sobre unas supuestas Prácticas satánicas En las afueras de Barranquilla Especialmente En un terreno baldío Cerca del aeropuerto La cosa es que Entre la curiosidad Y el chisme Decidí ir a ver Por mí mismo Si de verdad Pasaba algo Esa noche Como a eso De las once y pico Me alisté Agarré la moto Y me fui solo para allá ¿Qué podía salir mal, no? Pues bueno Llegué al sitio Cerca de la medianoche El lugar Era oscuro Como una boca De lobo Todo desolado Y lo único Que alumbraba Era la luna Ya me empezaba A entrar la duda De qué estaba Haciendo yo ahí Pero igual Seguía adelante No tenía nada más Que hacer Y la noche De Halloween Pues era como Para eso, ¿no? Buscar aventura Algo de terror Y pasarla De una forma Diferente A pedir dulces Al rato Vi una fogata Muy a lo lejos Y un grupo de personas Encapuchados Alrededor Poco a poco Me fui acercando Muy cauteloso Hasta que los vi Clarito Eso sí Cuando me acercaba Lo hacía con mucho cuidado Y luego de estar Más o menos cerca Escuché unos cantos Eran como unos rezos Pero en un idioma raro Una cosa Que jamás había escuchado Y ahí Fue cuando me di cuenta De que algo Estaban sacrificando Aunque no alcancé A ver bien que era Pero ese ambiente pesado Esa vibra rara O maluca Me puso los pelos De punta De inmediato Y eso para mí Significa que No estaban haciendo Nada bueno Jaguar Sentí un miedo Tan berraco Que te juro Que no podía moverme Estaba petrificado Y en medio De esa parálisis Alguien me susurró Al oído No debiste venir Imagínate el susto Giré rápido Para ver Quién me hablaba Pero no había nadie Nada El frío Me recorrió Por todo el cuerpo Y ahí sí Con el corazón a mil Agarré fuerzas Y salí corriendo Como alma Que lleva el diablo Subí a la moto Y me largué De ese lugar Sin mirar atrás Te juro que no supe Cómo fue que llegué A la casa Solo sé Que jamás volví A ese otro lugar Pero eso no fue lo peor Cuando la cosa Ya se me estaba olvidando Noté algo raro En la puerta De mi casa Unos símbolos extraños Dibujados como Contiza O quién sabe Qué era eso Eran unas figuras Que jamás había visto antes Y claro Me dio un susto Del carajo No tenía idea De qué significaban Pero algo me decía Que era mejor No saberlo Agarramos con mi mamá Y mi abuela Agua bendita Y limpiamos esa puerta Desde ese día Me mantengo bien lejos De esas zonas Y para ser sincero El Halloween Ya no es lo mismo Para mí Espero que te haya gustado Mi experiencia Y si algún día Escuchas esos rumores Mejor ni te acerques Saludos Y yo apoyo El Misterio Nacional Les quiero contar Lo que me pasó En una fría noche De Halloween En Pasto La verdad Pues yo la pasé Solo en casa Viendo una de las películas De terror Que no sabe Si son malas O tan malas Que son buenas Ustedes saben Cómo es esto Cierto La tensión De la pantalla Y yo Es decir La trama Y todo este cuento Con un tinto En la mano Intentando no pensar En lo que podría pasar Después De repente Las luces de la casa Comenzaron como a fallar Al principio Pensé que era Solo un mal servicio De energía Porque durante Las semanas pasadas Había estado La luz Como intermitente Y ya saben Aquí en Pasto Pues pasa Más a menudo De lo que quisiéramos Pero justo Cuando estaba A punto De despreocuparme Sentí algo Que estaba detrás de mí Ahí fue Cuando vi Una sombra Moverse por el pasillo Y eso Uff Me hizo erizar La piel Pero como Buen escéptico Que soy Me levanté Le eché un vistazo Y no había nadie Sin embargo La sensación De que algo Había en la casa No se me quitó Era como si Alguien estuviera allí Mirándome En todo momento Pero en realidad No había nada No sé si en algún momento Les ha pasado La noche Seguía avanzando Y yo Que me creía valiente Me fui a servir Más café Intentando que mi mente No se me fuera Por la tangente Pasaron unos minutos Y para mi sorpresa Esta sombra Reapareció Esta vez Estaba justo Frente a mí Se quedó ahí Inmóvil Como si estuviera estudiándome No sé si fue por el susto O por el café Pero el corazón Me latía Como si hubiera corrido Una maratón Cuando logré Cuando logré juntar Un poco de valor Para acercarme Pum Desapareció De la nada No pude dormir Esa noche Me quedé dando vueltas En la cama Mirando el reloj Y cada vez Que escuchaba un ruido Me despertaba O me levantaba Como un gato Al que le lanzan Un pelotazo Desde esa vez Les juro Que evito quedarme Solo En Halloween Incluso Casi todo el mes De octubre Esas noches Son para reírse Comer dulces Y tal vez Escuchar una que otra Historia de miedo Pero no para vivirla Así que si alguna vez Están en pasto En Halloween No se queden solos Yo aprendí la lección Por las malas Un abrazo Y gracias por escuchar Mi historia Yo también apoyo El misterio de Colombia Les quiero contar Algo personal Que me pasó En Halloween Y siento que Debo sacarlo de mí Para poder seguir Con mi vida normal Es algo que todavía Me deja un nudo En la garganta Digámoslo así Decidí llevar a mis hijos A recoger dulces En el poblado Que en esa época Se llenaba como más de vida Las calles estaban adornadas Habían risas Y un montón de niños disfrazados Adultos también Pero bueno Muchos no conocen Lo que es madurar Y salen por ahí disfrazados Con pelucas y pañales Siendo ya viejos Pero bueno El ambiente como digo Era de pura alegría Para los niños Un relajo de dulces Por donde lo vieran Estábamos caminando Por un parque Cuando me di cuenta De que un grupo de niños Como que no encajaban Muy bien con el resto Eran niños muy raros Como tímidos Como apartados Como si tuvieran problemas No sé si me hago entender Estaban disfrazados Como con una ropa antigua De otra época Como sacados de una película antigua A simple vista Parecían de unos 10 años Pero sus trajes Estaban tan gastados Que me hizo pensar Que los habían usado muchas veces Pues pensé que no eran disfraces Sino que eran niños De la calle Con ropa vieja Y ya Incluso con disfraces usados Como si fueran la ropa normal Es decir Yo no pensaba Que fuera algo raro Así que De buen corazón Decidí acercarme Y compartir un par de dulces Que llevaba de más Con ellos Hasta ahí Todo bien Uno de los niños Con una mirada profunda Y seria Me dijo Gracias Ya no recibimos dulces Desde hace mucho tiempo Qué niños tan raros Y dramáticos Pensé Pero no les di mayor importancia En ese momento Uno de mis hijos Me llamó para que fuera con ellos Y cuando regresé la mirada Al grupo de niños raros Ellos ya no estaban ahí Habían desaparecido De un momento a otro No tenían ni por dónde salir Howard Era imposible Los hubiera visto a lo lejos O caminando A un metro de distancia Hacia mucho Pero nada Seguí con mis hijos Tratando de disfrutar la noche Y nunca se los conté a ellos Al día siguiente Aún con esta sensación De incomodidad Por esa experiencia Decidí preguntarle A algunos vecinos Sobre esos niños Para mi sorpresa Nadie parecía conocerlos Fue entonces Cuando una vecina Que siempre sabe de todo La comunicativa del barrio Me miró con una expresión seria Y me dijo Yo sé de qué niños está hablando Hace muchos Pero muchos años Hubo un accidente en este parque Y murieron varios de ellos Eso me contaban Cuando era muy niña Porque yo también los vi En una noche de las brujas Que salía a pedir dulces Eso cuando estaba bien pequeñita La historia que me contaba La vecina Me dejó en shock No sabía si sentirme triste O aterrorizada La idea de que esos niños Que parecían tan vivos Podrían ser espíritus atrapados En un día como Halloween Me dejó pensando bastante ¿Qué pasará con nosotros Cuando ya no estemos en este plano? ¿En el lugar donde morimos Vamos a quedar? Yo la verdad Comencé a pensar de todo Y también me imagino Que por eso el niño Me dijo lo de los dulces Tal vez en su mundo La festividad ya no es lo mismo No lo sé Así que ese Halloween Mientras recogía dulces Terminé regalando Algo más que caramelos Compartió un pedacito De felicidad Con almas que al parecer No habían podido disfrutar De una noche así En mucho tiempo Y así quedó la cosa En medio de todo esto De dulces De disfraces Se coló un pedacito De historia trágica Digo yo Recordándome que en este mundo Hay más de lo que Nuestros ojos pueden ver Así que cuídese Y no olviden mirar bien A su alrededor En estas noches de Halloween A veces Los que están ahí No son de este mundo Yo apoyo El misterio nacional Quiero contarles algo Que me pasó en Halloween Y es algo Que me da mucho terror Pero que al mismo tiempo Me llenó Digámoslo así De ternura Como siempre Mi abuela me decía Que Halloween Era una fecha peligrosa Que había que tener cuidado Con las almas en pena Y los espíritus Que rondaban Adicional de la gente loca ¿No? Yo por supuesto Nunca le di mucha importancia Para mí Solo era una excusa más Para disfrazarme Y salir a rumbear Con los amigos Así que ese año En Bucaramanga Me uní a un grupo de panas Para una fiesta De disfraces Llevaba puesto Un disfraz de calavera Algo simple Pero me lo disfruté A lo grande La fiesta estuvo brutal Risa Baile Y un par de tragos La noche voló Pero lo que no sabía Era que apenas Comenzaba todo Cuando la fiesta Terminó Y ya era tarde Me fui para la casa Caminando por las calles Casi vacías Y desoladas Al llegar a la puerta De la casa Vi algo raro Había una carta En el suelo Una carta En estos tiempos modernos Incluso la confundí Con alguna factura De servicio público La recogí Y para mi sorpresa En la portada Había una foto De mi abuelo Quien había fallecido El año anterior Ahí recordé Que era la misma fecha En la que él murió El mismo día Prácticamente Y no lo podía creer La carta decía Siempre estaré contigo El resto de la carta No te lo quiero comentar Porque es algo Muy personal Me dio un escalofrío Y no les miento El corazón se me aceleró Al principio El miedo me invadió ¿Quién había dejado eso? Era una broma Pero luego A medida que leía Sus palabras Algo en mí cambió En vez de terror Sentí alivio Era como si realmente Mi abuelo Me estuviera hablando Halloween Esa noche de brujas Se había convertido En un momento de unión Que nunca imaginé Que pudiera tener Y aunque para las personas En mi historia Pueda sonarles muy roscona No me importa Porque de alguna manera Tuve una comunicación Con mi abuelo fallecido Fue algo así Como un milagro De Halloween Algo muy paranormal Pero no miedoso Pasé un rato Sentado en la puerta De la casa Recordando todos Los momentos Con él Sus cuentos Sus risas Y hasta sus regaños Me di cuenta De que a veces Las cosas paranormales No tienen que ser tan malas A veces Son un regalo O un milagro Como les digo Así que Mis queridos amigos Si este Halloween Se cruzan con algo extraño No tengan miedo A veces Los que se han ido Vuelven para recordarnos Que nunca estamos solos Un abrazo a todos Y feliz Halloween Hola parceros Les quiero contar algo Que me pasó en Halloween Algo Que es para perder la cabeza Aclaro que yo no fumo pendejadas Ni meto nada de eso Que meten los jóvenes Siempre le temí mucho A eso de los vicios Y todo compañero Cuando yo fui adolescente Pues que decía Yo lo piloteo Hoy en día Están con el costal al hombro Como habitantes de calle Bueno El caso No fumo Pero lo que me ocurrió una noche Fue 100% real Unos amigos Me invitaron a una fiesta En una casa colonial En la Candelaria Tengo que aclarar Que eran compañeros de trabajo Nosotros ya somos Más o menos adultos Y como ya es tradición Pues yo no podía perderme Esa fiesta Si bien uno ya sale muy poco A cierta edad Pues hay que aprovechar Esos momentos El caso fue que llegué Un poco tarde Porque ya saben Uno siempre va ahí Como en último momento Y con ese tráfico Peor Cuando llegué a la casa Uy Esta casa estaba decorada Como si hubieran sacado Todo de una película De los años 20 Telarañas Calaveras Y hasta un par de esqueletos En la sala La música sonaba Toda mecha Pero algo se sentía Diferente Raro Como si yo no encajara En ese lugar Pero era muy raro Howard Y efectivamente Verifiqué Y esa era la dirección De la fiesta Saludé a varias personas Todas vestidas Con unos disfraces Que daban muchísimo miedo De lo elaborado Que estaban Así pasé mucho tiempo En el lugar Pero en medio de la fiesta Me di cuenta De que no lograba Encontrar a mis amigos Así que decidí buscarlos Pero nada No los lograba Reconocer Entre tanta gente Disfrazada Le pregunté a varias personas Y ninguno me daba razón Es más Me estaban ignorando Y todo Miré mi celular Y ni un mensaje Aún así Decidí escribirles Al grupo Que habíamos formado De la oficina Pero eran los únicos Que iban a estar Como que en esta fiesta Y nadie me respondió Decidí esperar un rato más Buscarme algo de tomar Pero ni a eso encontré No sabía de dónde Las personas Sacaban lo que estaban Bebiendo y comiendo Caminando escaleras abajo Para la primera planta Que da a un solar enorme Mi celular vibró Muchas veces Claro Todos los mensajes Comenzaron a llegar En manada Parecía que no tenía red O algo así Aunque yo ya había Revisado muy bien eso Pero bueno Ahí En uno de esos mensajes Me dijeron Que habían decidido Cancelar la fiesta Y que la habían movido A otro lado Más tranquilo Más acorde a nuestra edad Y yo ¿Cómo así que cancelaron? Pero yo Había estado en esa fiesta Por casi una hora Me quedé ahí parado Muy confundido Mirando a la gente bailar Sonriendo Y riéndose Como si nada pasara No podía ser Que eso fuera cierto ¿Qué oso tan grande Estoy pasando yo acá En una fiesta ajena? Pensaba Ahí Miré a mi alrededor Y noté que A medida que la música Seguía sonando Las caras de las personas Comenzaron a distorsionarse Como si se fueran Desvaneciendo Y en ese instante Decidí que era Hora de salir Pero corriendo Me encontré Con los de la oficina En el nuevo lugar De la fiesta Y les conté todo Pero ellos No me creyeron Afirman como muchos Que los fenómenos paranormales Son producto de la mente Y no de algo real Pero todos Los que hemos vivido Algo paranormal Entendemos Cuando es un juego De nuestra mente Y cuando no lo es Así que al día siguiente Con la mente Todavía llena de preguntas Y queriendo confirmarles A mis compañeros de oficina Que todo eso fue real Regresé a esa casa De la fiesta Donde me pasó todo esto Pero cuando llegué La sorpresa Fue aún más grande La casa estaba abandonada Llena de polvo Y telarañas No habían luces Ni música Ni risa Me acerqué a un vecino Que pasaba Y le pregunté Sobre la fiesta Él me miró Como si hubiera caído De otro planeta Y me dijo Que en esa casa No había vivido nadie Desde hacía años Y que mantenía cerrada Por problemas legales Yo le dije Que anoche Había una fiesta De disfraces Pero él me afirmó Que eso era imposible Que a él le tocaba Pasar ahí varias veces Por la noche Por esa cuadra Y que no escuchó Ni vio nada Yo me quedé helado Como dicen muchos En shock ¿Acaso había estado En una fiesta De fantasmas? ¿O en una fiesta De otra dimensión? ¿Cómo hijueputas? ¿Con quién celebré Ese Halloween? Las preguntas La verdad Me siguen rondando La cabeza Hasta el día de hoy Por poquito Y me enloquezco Así que Si alguno de ustedes Se atreve a ir A la Candelaria En Halloween Les aconsejo De corazón Que tengan mucho cuidado Con las fiestas Y con esas casas De allí Porque yo creo Que están malditas Espero que estés bien Te cuento una vaina Que me pasó En Halloween Hace unos años Para que veas Que eso de andar Buscando Casas abandonadas Exploraciones O el tema paranormal No siempre Termina bien Resulta que Esa noche Nos fuimos Con un parche De amigos A una vieja hacienda Por ahí En las afueras De Girardot Vos sabes Cómo es la gente En los pueblos Siempre hay una historia De que tal lugar Está encantado Entre comillas O que allá espantan Pero la verdad Nunca le paramos Muchas bolas Además Como éramos hartos Pues dijimos ¿Qué nos va a pasar A nosotros? Vamos a reírnos Un rato Y a ver si asustamos A alguno del grupo La hacienda Vieja Caída a pedazos Con esas paredes Mojosas Que ya ni tenía color Apenas entramos Todo se sentía raro Como si el aire Estuviera más denso Pero nadie dijo nada Solo seguíamos caminando Pasamos por unos pasillos Oscuros Esos donde apenas Entra la luz de la luna Y llegamos a un salón gigante Tenía ventanas grandes Pero rotas Y unas cortinas Que parecían No haber sido Movidas en años Y bueno Ahí estábamos Haciéndonos los valientes Cuando de repente Pum Las puertas Se cerraron de golpe Como si el viento Hubiera pasado De un solo jalón Pero lo raro Es que no había Ni una brisa Todos nos quedamos quietos Mirando para todos los lados Y ahí Fue cuando uno de mis amigos El más miedoso del grupo Comenzó a gritar Los muertos Los muertos Decía con una cara de pálido Que parecía que se iba a desmayar Al principio pensamos Que estaba jugando Que quería hacernos una broma Pero luego empezó a llorar Como un niño Decía que veía gente Personas paradas En las esquinas del salón Mirándonos Y que no eran De este mundo Pues claro A nosotros también Se nos fue poniendo La piel de gallina Pero aún no estábamos seguros Hasta que vimos Las sombras Sí Sombras Podemos abrir las puertas Pero salimos de esa hacienda A la carrera Sin mirar atrás Todo el camino de vuelta Fue muy silencioso Nadie dijo Ni pío Cuando llegamos al pueblo Nos miramos las caras Y supimos que nadie Volvería a poner un pie En esa maldita hacienda Hasta el sol de hoy Cada Halloween Cuando alguno menciona El paseo a la hacienda Todos evitamos el tema Yo creo que Ni por toda la plata del mundo Volvería a ese lugar Mejor dicho A veces Lo que uno no cree Termina siendo más real De lo que piensa Y bueno Te dejo con esa experiencia Para que lo pienses La próxima vez Que decías meterte A un sitio encantado O a hacer exploraciones urbanas Como los payasos Un abrazo Te voy a contar Una de esas historias Que te dejan pensando Especialmente Porque pasó en Halloween Del año 2019 Estaba sumido en mi trabajo Investigando sobre cultos En Cali Para un artículo Que prometía ser muy jugoso No sé qué me pasó Pero me enteré De un grupo satánico Que supuestamente Hacía rituales Cerca del río Pance Bueno Aunque les voy a resumir Mi experiencia Quiero también contarles Que llevo varios años Investigando cultos Y organizaciones Como las de los satánicos O los que se creen satánicos Aquí Les voy a contar Muy resumidamente Uno de tantos casos Que tengo Y que por fuerza mayor Tuve que dejar De investigar Durante un largo tiempo Un día Luego de tener Las pistas Y el lugar en concreto Donde se reunía Esa gente A hacer sus porquerías Pues la curiosidad Me pudo Así que decidí Acercarme un poco Solo para echar Un vistazo Desde lejos Que imprudente ¿Verdad? O eso pensarán algunos Pero así soy yo Siempre buscando la verdad O algunos dirán Lo que no se me ha perdido Esa noche El ambiente estaba Más pesado Que de costumbre Cuando llegué A la orilla del río Me oculté Entre unos arbustos Esperando ver algo Que me confirmaran Mis sospechas Ahí me quedé Hasta las 2 de la mañana Aproximadamente De repente Vi a varias figuras Vestidas con túnicas negras Que llegaron Se ubicaron Sin decir nada Como que simplemente Ya lo tenían organizado Desde antes Y ese Era el punto final De su reunión En fin Comenzaron a moverse En círculos No llevaban mucha luz Que digamos Pero se veían Estaban cantando En un idioma Que yo no entendía Pero que sí Me producía Algo de temor Veía que llevaban A rastras Unas personas Como habitantes de calle O algo similar También En sus manos Un cuerpo pequeño El cual cortaron Y dejaron sangrar En el borde del río Y ahí Fue cuando pasó Lo que nunca imaginé Una de las figuras Giró lentamente Y me miró Directamente Sentí que el tiempo Se detenía Estaba a varios metros Escondido entre las ramas Pero su mirada Fue como si me atravesara En ese instante Todo mi cuerpo Se llenó de una mezcla De terror y curiosidad No sé si la figura Pudo sentir mi presencia O si solo fue mi paranoia Pero no pude soportarlo más En un arranque de instinto Me di la vuelta Y corrí como si los demonios Me estuvieran persiguiendo Ya en los días siguientes Fueron una pesadilla completa Cada noche Al cerrar los ojos Las imágenes de aquel ritual Volvían a atormentarme Pesadillas con sombras danzantes Y risas distorsionadas Que se metían en mi mente Pero eso no fue lo peor Al despertar Encontraba extrañas marcas En mi piel Como si alguien Me hubiera tocado Mientras dormía Eran líneas rojas Delgadas y profundas Que me dejaban pensando En qué fue O qué era Lo que yo Me había traído De vuelta conmigo Te juro que por mucho tiempo No pude volver a investigar Más sobre cultos Ni rituales Pues cada que lo intentaba Algo paranormal Me sucedía O la vida completa Me daba un vuelco Como que me caía Una mala racha Y me hacía Que me fuera De ese lado De la investigación A un trabajo Un poco más estable Donde me ganara La vida Un poco más Mes a mes Solo hasta que Me fortalecí En mi espíritu Y me limpié Logré continuar Con el trabajo Pero a una velocidad Mucho más lenta A veces Me siento como si Algo de aquel ritual Todavía quedara conmigo Como una sombra Que no se va Así que Aquí te dejo Esta experiencia No sé si creer En lo que pasó Usted me dirá Pero de verdad Ten cuidado Con lo que investigas Y a dónde te metes Porque hay cosas Que es mejor dejarlas En la oscuridad Muchísimas gracias Y yo apoyo El misterio colombiano En el año 2012 Yo estaba en un grupo De oración Y estábamos con el padre Harold Él nos habló muy claro Quería que el grupo De jóvenes Fuera para algo más Que solo una reunión Durante tres años Durante tres años Desde una semana Antes del 31 de octubre Entrábamos en oración El 31 de octubre Del año 2015 Estuvimos en una oración Profunda En el grupo juvenil Porque en la noche Nos dirigíamos A Profamilia Muchos sabemos Que en Profamilia Y sus alrededores Hay clínicas Que hacen abortos Tú sabes que Para la iglesia católica Pues no estamos De acuerdo Con el aborto Por muchas razones Esa noche Entramos en una oración Tan fuerte Que no te imaginas Las fuerzas malignas Que habían Desde el principio Hasta el final Comenzamos a las 6 de la tarde Con una misa Al terminar la oración Comenzamos a prepararnos Para el Santo Viacrucis Desde que iniciamos Con el Viacrucis Fuimos atacados A medida que avanzábamos Los ataques Por fuerzas malignas Se hacían más fuertes Se me olvidó decirte Que desde la primera estación Una compañera del grupo Y yo Vimos a lo lejos Una figura Totalmente negra La gente Nos gritaba Que estábamos locos Pero seguíamos Con nuestro Viacrucis Y esa figura Se acercaba Cada vez más A nosotros Al principio Los ataques Eran leves Pero cuando llegamos A Profamilia Los ataques Se volvieron más intensos Y la sombra Se acercaba Más y más Tú sabes Que la hora más difícil Es a las 3 de la mañana Ya estábamos terminando Las dos últimas estaciones Cuando nos comenzaron A seguir Un grupo De 10 personas Que estaban vestidos De negro Claro está Que nosotros éramos Como 40 personas En oración Y el ataque espiritual Era tan fuerte Que no te imaginarás Al llegar a la última parada Nos comenzaron A atacar físicamente Nos tiraron piedras Muchas cosas En esa última estación El Padre Harold Levantó el sirio Que contenía El cuerpo de Cristo Y fue como Una luz tan hermosa Como si fuera El amanecer Las personas Que nos atacaban Desaparecieron Como si esa luz Nos protegiera La sombra O ser que nos seguía Desde el principio Se alejó tan rápido Que no pudimos distinguir En qué momento Se fue Lo mismo pasó Con las personas Vestidas de negro Aunque mientras se alejaban Nos gritaban Cosas horribles Pero para qué Te las repito Tú solo Te las puedes imaginar Cuando menos Lo esperamos Ya eran las 5 de la mañana Y terminamos la oración Sé que dirás Que eso pasó Solo una vez Pero si la gente Supiera que el 31 de octubre Es un día En el que debemos Cuidarnos más espiritualmente Quizás lo pensarían De otra manera Es un día Lleno de energías Y cuando saquemos A nuestros hijos A pedir dulces Deberían ir bien Protegidos espiritualmente Y no dejarlos solos En ningún momento Esa es mi historia Un poco larga Perdóname Pero no quería Que se me escapara nada Muchas gracias por leer Todas las historias Tienen un propósito grande Y seguiré apoyándote Te cuento una historia Que me pasó En Halloween Del año 2020 En plena pandemia Fue una vaina rara Pero real Creo yo Imagínese la escena Cartagena desolada Las calles del centro histórico Casi vacías Todo el mundo Con tapabocas Y un aire pesado Que no se sentía Solo por el calor La ciudad tenía Algo extraño Esa noche Como si el miedo De la pandemia Hubiera invocado Algo más Algo que no se veía Pero que se sentía Yo andaba solo Caminando sin rumbo Solo por despejar La mente Y sinceramente Buscando algo De esa vibra festiva Que siempre yo tenía En Halloween Porque cada año Lo esperaba Aunque ese año Fue todo lo contrario Me fui cerca De la plaza de San Pedro Y fue justo Frente a una iglesia De esas coloniales Que la vi Una mujer Parada ahí Llorando frente a una figura De San Miguel Arcángel La escena era tan rara Que me acerqué Por curiosidad No le dije Ni pido Pero apenas Me vio Se le aguaron más Los ojos Y como si necesitara Soltarlo Me dijo sin más Él me protegió Esta noche Y yo Sorprendido Solo la miré Esperando que me dijera Algo más Y ella Como si fuera Lo más natural Del mundo Empezó a contarme Lo que le había pasado Me dijo Que había salido Del trabajo tarde Y aquí va la explicación Porque sé Que pensarán Que hacía ella En la calle Si estábamos En plena pandemia Bueno Aunque esos días La cosa seguía complicada Para finales de octubre Ya las restricciones No estaban tan estrictas Cartagena Estaba más relajada Y muchas personas Como ella No tenían más opción Que salir a trabajar Me contó Que trabajaba de noche Haciendo entregas Para una tienda Que seguía abierta Solo con pedidos A domicilio Terminó su turno Y estaba de camino A su casa Consciente De que no era Lo más seguro Estar sola A esa hora Pero sin más remedio Porque había que Rebuscársela La mujer me dijo Que mientras caminaba Por las calles vacías Notó que unos tipos La venían siguiendo Intentó caminar más rápido Metiéndose por calles Más iluminadas Pero ellos Seguían detrás de ella En un punto Sintió que no tenía Para dónde correr Que el miedo La paralizó Y fue en ese instante Cuando según me contó Vio la figura Del arcángel Aparecer entre los hombres Los tipos Al verlo Salieron corriendo Como si hubieran visto Al mismísimo diablo Te juro que no sabía Si creerle En tiempos de pandemia Uno ya no sabe Ni qué pensar Pero la manera En que me lo contó Con esa devoción Y esos ojos Llenos de lágrimas Era tan sincera Que no me atrevía A decirle nada Ni a dudar Algo en su historia Me dejó pensando Halloween Uno siempre lo asocia Con sustos Y cosas raras Pero a veces Parece que puede Traer cosas buenas También Cosas que no ves venir Como un ángel Que aparece justo Cuando más lo necesitabas Y eso es todo Howard Gracias Y yo apoyo El misterio nacional Hola a todos Quiero contarles Lo que me pasó En nuestro viaje Al Amazonas Esto para las fechas De octubre O Halloween Imagínense Un grupo de turistas Extranjeros Todos emocionados Y llenos de ganas De vivir la aventura Pues decidimos Y me incluyo Porque aunque soy colombiano No conocía el Amazonas Y prácticamente Vivía en el extranjero En fin Decidimos que lo mejor Sería pasar la noche De Halloween En la selva Y contar historias de terror Algo que acostumbrábamos En el país Donde yo vivo Por allá Si es que les gusta Muchísimo El tema de Halloween En fin Queríamos atraer Espíritus de la selva Pues habían leído Que esos espíritus Son más malvados Que otros Pues no reconoce El bien del mal Solo actúan Bajo su instinto Que locura ¿No? Armamos nuestra fogata Y empezamos a contar Historias de terror El ambiente Estaba perfecto La brisa suave El sonido de los insectos Y el crepitar De las llamas Entonces Nuestro guía Un paisano De esos que saben Más de la selva Que de su propia casa Comenzó a hablarnos De una bruja Según él Esa bruja Es famosa En la región Y se dice Que en Halloween O en octubre Sale a ser De las suyas Castigando a los que se atreven A invadir su territorio No solo los asusta No Es un ser Que rapta a las personas Y nunca las devuelve O no las devuelve completas Una de las últimas personas encontradas Fue hallada sin ojos Y sin lengua Adicional a eso Le encontraron Marcas de símbolos Y quemaduras En todo el cuerpo Es un ser humano Casi como un animal Eso nos dejó a todos Con los pelos de punta Esa noche Después de reírnos Y asustarnos Con las historias Nos fuimos a dormir Cagados del miedo A eso de la medianoche Desperté por unas risitas Y unos susurros Cerca de nuestra carpa El corazón Me latía A mil por hora Así que Curioso Y un poco asustado Decidí salir A ver qué era Cuando salí Ahí estaba A lo lejos Una figura femenina El pelo largo Y negro Que parecía flotar Entre los árboles No les miento Se me heló La sangre por completo La mujer se movía Con una agilidad Que no parecía De este mundo Me quedé parado Quieto Sin saber si correr O acercarme O esconderme Y en ese momento Sentí que todos Mis sentidos Estaban alerta Como si la selva misma Estuviera vigilando Todo lo que nosotros Estábamos haciendo Y lo que estaba pasando Al día siguiente No podía creer Lo que escuché Todos los turistas Hablaban de haber visto Lo mismo Y resultó Que uno de ellos De mis compañeros turistas Había desaparecido Todos Al igual que yo Aún estábamos pálidos Llamaron A los que representan La seguridad En estos espacios Y comenzaron La búsqueda Para no alargarles El cuento Todo duró Unos siete días Y a mucho Pero no encontraron Nada de él Ni una pista Nada Aquí Todo puede pasar Recuerdo Que eso fue Lo que me dijo El que había sido Guía de nosotros Y se marchó Quisiera terminarles La historia Con algo en concreto Pero es que Nada se supo Claro que Una vez salimos De allí Varios de nosotros Denunciamos A las autoridades Correspondientes Si fueron Los mismos habitantes O un grupo armado Uno lo hace Por descarte Y por querer Ayudar más Pero los policías Más cercanos A esta zona Nos dijeron Que ellos No podían hacer Nada en ese Territorio Y que cada Halloween O cada mes De octubre En ese lugar O un poco más Adentro Desaparece Una persona Que a muy poco Se han encontrado Por ahí Caminando Como zombies O muy aturdidos Y lastimados Y que logran salir Como de esa frontera Y territorio Ahí Si pueden ayudarlos No entiendo Por qué Las autoridades Permiten Que estas culturas Indígenas Continúen Haciendo De las suyas En el territorio Y eso es todo Howard Gracias Y yo apoyo El misterio colombiano Un abrazo a todos Y cuídense De las brujas En Halloween Ahora Agradecemos Que si el video Te gustó Te suscribas A este canal Comentes Tu historia Favorita Y compartas Este video Con algún amigo O familiar Muchísimas gracias Ya puedes conseguir Nuestro nuevo libro Historias paranormales De Colombia Volumen 2 En Busca Libre Con el 15% De descuento Y con todo el respaldo Que Busca Libre Les brinda Les dejo El enlace Directo En la descripción ¿Ya votaste por el video Estas historias? O si desea Enviar una historia Inexplicable Que le ocurrió a usted Para que aparezca En este canal Lo puede hacer A través del siguiente Correo electrónico Que aparece aquí en pantalla O a través de mi página Oficial de Conexionenigma.com Slash Cuentatuhistoria Recuerde seguirme Recuerde seguirme En todas las redes sociales Las cuales van a aparecer En esta parte De la pantalla Para que no se pierda De noticias Novedades Y más contenido Inexplicable Desde el periodismo Paranormal Aquí En Conexión Enigma Recuerde que en este canal Contamos historias Inexplicables Sobrenaturales Pero también Ayudamos a las personas A hacer denuncias Desde el lado Del periodismo Así que si usted Tiene una denuncia Que hacer O un caso Que contar También me puede escribir Al correo electrónico Que aparece aquí en pantalla Juntos de esta manera Podemos hacer una crónica De su caso O denuncia Para que puedan Obtener ayuda O visibilizar Una problemática social Y que a nadie más Le ocurra algo similar Por último Y no menos importante Toda esta información Que les acabo de dar La van a encontrar En la descripción De este video Enlaces directos Correos Redes sociales Todo muy bien ordenado Esto es importante Porque cada semana Les estaré informando Sobre sorteos Promociones Descuentos en mi libro Que constantemente Están sacando En diferentes librerías De todo el país Y no siendo más Nos vemos En un próximo episodio Con historias paranormales De Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!